Mirá, lo que se desarrolla acá es algo muy lindo, tanto a los chicos como hoy lo hacen también en las escuelas por tema de tiempo, como también mañana voy a estar en Villalina y en Bulón. La jura en cuarto grado, nueve años, es algo que queda en el recuerdo de todos, de los papás, de los chicos, todos nos acordamos de cuando juramos la bandera. Tuvo un marco enorme, el de los papás, el de la presencia de la banda del regimiento de Patricio, los veteranos de guerra de Malvinas. Un orgullo que estos chicos, todos los cuartos años de escuelas privadas y públicas, estemos en comunidad, trabajando un valor tan importante que es nuestro emblema nacional. En un día tan especial como la conmemoración de la muerte, del fallecimiento del general Belgrano, que para nosotros es uno de los educadores de Argentina. Así que más que importante, enorgullecernos con toda su historia y el aporte que hizo a la educación argentina. Estoy emocionado, tuve vida con mis amigos. Hoy juré la bandera y estoy muy contenta por estar con mis compañeros. Es un símbolo patrio muy importante para el país. El honor a la bandera que creó Manuel Belgrano. Un orgullo para los argentinos y para todos nosotros. Es la herramienta, el futuro, cualquier chico, lo más importante donde puede alcanzar los sueños es con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con estudio y para eso es la educación.